En Contexto Y a nivel de noticias De qué está hablando el país y el mundo José Cardoza hoy está En una asignación especial Y no ha podido enviarnos su resumen Pero aquí están las noticias de hoy Antes de hablar de noticias Hoy es 9 de agosto Fecha especial para mí En lo particular Porque hace 27 años Me convertí en papá por primera vez Es decir, mi hija mayor Está de cumpleaños Y quiero mandarle un abrazo desde acá Desde la distancia Obligada A la que estamos Desde hace 5 años Pero decirle que mi amor por ella Se mantiene invariable Que la amo Como desde los primeros segundos En que miré sus ojos altones Hace 27 años Desde que miré sus camanances La réplica de los míos En sus cachetes Me di cuenta de que Ese rostro Era el mío en mujer Y desde entonces Lo único que ha pasado Hasta hoy Es que mi amor por ella Se ha multiplicado En diferentes proporciones Siempre hacia arriba Independientemente De las Desaveniencias Que hemos tenido En la vida Como papá Y como hija Así que Hija Sé que me estás viendo O que vas a ver esto En algún momento Porque a lo mejor Andás en los menesteres De las vueltas De tu De tu Agasajo Con la familia Pero quiero decirte De nuevo Que lo que más quiero En la vida Es que seas feliz Y que he luchado Y tu madre también Lo ha hecho Para que eso se alcance Depende de vos siempre Que la meta Sea lograda Ahora tenés un bebé Que es mi nieto Y Lógicamente Pues lamentablemente El pequeño No ha tenido El placer De intercambiar Con este viejo loco Que es su abuelo Pero Lo que quiero decir Con esto Es que Cuando uno Tiene ya Un nieto Los hijos de uno Se dan cuenta De lo que significan Para nosotros Ese amor Es Único El amor Que sentimos Los papás Y a los hijos Es único Y podés tener Tres hijos Como es mi caso Y a los tres Los amás A los tres Los chinchineás A los tres Los mimás Y en el caso De mi hija Mayor Me hizo saltar Etapas De una forma Impresionante Y hoy le doy Gracias a Dios Por tu vida Siempre Que él te bendiga En esta fecha En esta fecha Y en cada uno De tus cumpleaños Mi amor Te mando un abrazo Y mi cariño ¿Qué dice Doña Díquel? Usted le manda saludos También Dice Doña Díquel Que también Te manda Mucho cariño Muchas felicitaciones Y muchas bendiciones Así que Me disculpan El paréntesis Pero Es la fecha Y no puedo dejar pasar El cumpleaños Número 27 Miren Bueno Me dice Doña Díquel Que estamos teniendo problemas Con el internet Que puede pasar Lo mismo de ayer Hace cínica Está empeñada En que el programa No sea No salga de corrido Como todos los días Vamos a estarlo haciendo Independientemente De todo Y usted Si se corta Pues esté pendiente Porque vamos a volver Y si no Pues lo miren diferido Estamos haciendo Todo lo que podamos Ojalá y que no pase Solamente que está Fluctuando un poco La La señal Del internet Así que Desde ya Les Les anuncio Por si acaso Pasan Lo de ayer 9 de agosto Además de que es el cumpleaños De mi hija mayor Es día Internacional De los pueblos indígenas Hoy En Nicaragua Los pueblos indígenas Se han visto siempre Como cualquier cosa Siempre Y los que se han abanderado De ese De sus luchas No han respondido A sus demandas Sino que lo han utilizado Siempre De un lado y de otro Pero el Frente Santinista En particular Se los ha echado A la bolsa Y les ha vendido La idea De que son sus defensores Desde siempre Cosas que es una estafa Mentira Como la mayoría De las cosas Que hace Esta organización criminal Hoy la plataforma De los pueblos indígenas Y afrodescendientes Emitió un comunicado Condenando La violencia sistemática Que enfrentan Casualmente Los habitantes De sus tierras Y territorios Ancestrales En Nicaragua Vamos a ver El comunicado En pantalla Que indica O califica Como un verdadero Genocidio Lo que está pasando Con los indígenas Y los afrodescendientes En las profundidades De las montañas De Nicaragua Y esta plataforma Demandó A la dictadura De Ortega Y de Murillo Y a la comunidad Internacional Garantizar los derechos De su población Veamos el comunicado Que además Aprovecha Para destacar El papel De la juventud En los pueblos Afrodescendientes Como agentes De cambio Hacia la determinación A quienes se les dedica La fecha Este año Y pidieron A los países Apoyar su participación En los espacios De diálogo Y toma De decisiones Hacemos Dice Reconocemos El papel De la juventud Para seguir Impulsando Desarrollando Y liderando Cambios Hacia la consecución De los derechos Humanos Colectivos E individuales Dice este comunicado Además Agrega Hacemos un llamado Urgente A los estados Al estado De Nicaragua Y a la comunidad Internacional A cumplir Con los compromisos Internacionales Que reconocen Los derechos Colectivos Individuales De los pueblos Indígenas Y afrodescendientes A garantizar La vida Integridad Y autodeterminación Dice Este comunicado Emitido Por la plataforma De pueblos Indígenas Y afrodescendientes Este 9 De agosto Del año 2023 En Nicaragua Amigos Hay 7 Pueblos indígenas Y 2 comunidades Afrodescendientes Hay un reciente Informe Del Centro De Estudios Transdisciplinarios De Centroamérica CEPCAM Que dirige La doctora Elvira Cuadra Que revela Que la violencia Contra los pueblos Originarios Aumentó Desde que Ortega Llegó Al poder Dejando Desde entonces Estamos hablando Desde el 2007 Hasta ahora Por lo menos A 60 indígenas Asesinados Y más de 300 Comunitarios Míscitos Y Mayagna Obligados A abandonar Sus tierras A partir Del año 2015 La explotación Indiscriminada Del oro Que es uno De los Recursos Más valiosos Que hay En los Territorios Indígenas Y afrodescendientes Es una de las causas Del incremento De la violencia En contra De estos pueblos Y en contra De esos territorios Por lo que Los ambientalistas Han demandado Mayor control Y fiscalización De este Lucrativo Y Jugoso Negocio Que se realiza En Nicaragua Ustedes ven Como la dictadura Manda a los colonos A esas tierras Por un lado Para la El tema De la ganadería Y Seguirle sacando Provecho Al pasto Y a las tierras Independientemente De La cantidad De árboles Madera preciosa Y de reserva Natural Que se va Eliminando Con estos Con estas acciones Y por el otro lado Está el tema Del oro Que es extraído Por empresas Extranjeras Que también Está coludido El estado Y la dictadura A través De testaferros Para explotar El oro Y por eso Es que Hay que hacer Énfasis Y comienzo El programa O el segmento En contexto Haciendo Énfasis Remarcando Y subrayando Que Más allá De proteger A las Comunidades Indígenas Y afrodescendientes Lo que ha habido Es Un aprovechamiento Indiscriminado Una explotación De sus territorios Y un irrespeto Absoluto A la dignidad A la integridad A la vida Y los derechos Humanos De Los afrodescendientes Y los indígenas De nuestro país En Esta fecha Hay que hacer Siempre La O exaltar Casualmente Esto Para que Quienes nos ven Y nos escuchan Y además de eso La gente que está Siempre pendiente De Lo que está ocurriendo Con las comunidades Afrodescendientes E indígenas En Nicaragua Se den cuenta De que Hay un ninguneo Y en diversos momentos Se ha demostrado Por ejemplo El canal interoceánico ¿A quienes consultaron? A Fantoches Que son Fotoches Pocas Amaestradas Que aplauden A la dictadura En todo Lo que hace Y que Aplauden A la dictadura Independientemente Que ellos sepan Que las concesiones De territorio En el caso Del canal O las concesiones Mineras O las concesiones Para Ganadería Van a Terminar Con poblaciones Enteras Que van a provocar Una migración De esos comunitarios Hacia otras localidades Los que Deciden Que no hay Nada más que hacer Que irse Otros Se van a resistir Y van a terminar Muertos Como ha sido Registrado En los últimos años En diferentes Zonas De nuestro país Donde Los indígenas Son vistos Como Cualquier cosa Aplastados Estrujados En sus derechos Y por tanto Este 9 de agosto En el marco Del Día Internacional De los Pueblos Indígenas Leemos este Comunicado Y hacemos Énfasis En esta situación Por demás Calamitosa De parte De la dictadura En contra De los derechos De los pueblos Indígenas Y afrodescendientes Medardo Mairena Líder Campesino Emitió Este tweet Que cita El comunicado Que les acabo De leer en parte Pero vean Lo que dice Mairena Conmemoramos El Día Internacional De los Pueblos Indígenas Exigiendo El respeto A los derechos Colectivos Sobre la tierra Territorio Y recursos Naturales Y destacamos El papel De la juventud De los pueblos Indígenas Como agentes De cambios Para la justicia Social Y Climática Es lo que dijo O lo que expresó Medardo Mairena En su cuenta De twitter A propósito De esta fecha Fecha En la que se celebra O se conmemora O se recuerda El Día Internacional De los Pueblos Indígenas Recuerde usted Que el doctor Alfonso Oviedo Reyes Alfonso Oviedo Reyes Y su equipo De American Immigration Bureau Son definitivamente Su mejor aliado Para que su problema Legal migratorio Sea resuelto Rápido Y sea resuelto Sobre todo A su favor Las herramientas Y la experiencia Las herramientas legales Y la experiencia Que tiene el doctor Oviedo Reyes Y su equipo De abogados Hacen que usted Se sienta tranquilo Que su caso Va a ser resuelto Y que sobre todo Usted Va a tener La seguridad De que va a pelear Por eso Hasta el final Va a presentar Documentos Y va a elevar Demandas Hasta las más altas Instancias Para que usted Se garantice Que su problema Legal migratorio Va a ser Visto Por los mejores 305-613-6409 Es el teléfono Que debe marcar O debe escribir A oviedo13 Arroba gmail Punto com Ya sabe Asilo Refugio Permiso de trabajo Reunificación familiar Todo lo que necesiten Temas migratorios Lo encuentra En las oficinas Del doctor Alfonso Oviedo Reyes Por otro lado No Informamos Más temprano Hoy Que el presidente De la conferencia Espicopal De Irlanda Emond Martin Pidió Al gobierno De su país Que impulse La liberación Del obispo De Matagalpa Monseñor Rolando José Álvarez Quien el pasado 4 de agosto Cumplió un año De estar En infame Encierro Ordenado Por los Sátrapas Ortega Y Murillo El arzobispo Irlandés Que tienen ustedes En pantalla Le escribió Al primer ministro De su país Michael Martin Para expresar Su grave Preocupación Por la situación En Nicaragua Y la persecución De los miembros Del clero Así Como de otros Que expresan Críticas Al régimen Martin Pidió Al gobierno De Irlanda Que haga gestiones Ante el régimen De Ortega Pidiendo la liberación De Monseñor Álvarez Y el fin De la intimidación Y persecución De todos los que Defienden los derechos Humanos En Nicaragua Asimismo El líder Católico De Irlanda Dijo que En los últimos Cinco años El régimen De Ortega No solo Ha encarcelado A cientos De personas Que desafiaron La creciente Autocracia Del régimen Sino que También Ha cerrado Más de Tres mil Organizaciones No gubernamentales Universidades Y asociaciones Incluida Veintinueve Organizaciones Religiosas Destacó El Obispo Emond Martin Que Entre esas Organizaciones No gubernamentales Que han sido Cerradas Por Ortega Se encuentra La benéfica Irlandesa Trocaire Que se vio Forzada A cerrar Sus operaciones En Nicaragua A principios Del dos mil Veintidós Es decir Se sigue Alzando la voz Por Monseñor Rolando Álvarez Desde todas Partes del mundo Desde Irlanda Imagínense Está Este Arzobispo Emond Martin Pidiendo Que El primer Ministro De Irlanda Michael Martin Haga gestiones Para que Le reclamen A la dictadura La liberación De Monseñor Álvarez El primer Ministro Irlandés Dice Que Esa preocupación Le respondió Al obispo Que esa preocupación Es compartida Y que Irlanda La Unión Europea Han estado Presionando Y han estado Haciendo lo que Le corresponde Para que Ortega Entienda Que la deriva Autoritaria Por la que lleva Nicaragua No es No va a tener Buen fin Y que por tanto Estaba En el conocimiento Pleno De lo que está Pasando Nicaragua Y que con La Unión Europea Están haciendo Todo lo que se puede Para que El régimen Libere al obispo Deje de perseguir A la iglesia católica Que respete Las libertades públicas Y que retorne La democracia A nuestra nación Eso es lo que ha pasado En relación A este obispo El presidente De la conferencia Episcopal De Irlanda Emond Martín Si señor El padre Luis Toro A propósito De Monseñor Álvarez Sigue En cada oportunidad Oñadique El que tiene Sigue Mencionando A Rolando Álvarez Como el mejor Ejemplo De lucha Por decir La verdad Del evangelio Escuchemos Rolando Álvarez Un gran ejemplo Para la humanidad De ser luz Y esto ilumina Lo que es el evangelio Es el mejor ejemplo Del evangelio de hoy Las tinieblas El comunismo Que quiere apoderarse Del mundo Y que está agarrando Terreno Yo fui por allá A un país Una vez Donde había gente Que Que decía Nada de mi país Mi país No va a pasar Yo no digo dónde Pero Pero Ven los venezolanos Lo que están pasando Y ellos ni cuentas Ni piensan Que van bien Yo no digo dónde Pero yo en un país Que yo fui Y están destruyendo El cristianismo Pero es la mejor Muestra Que las tinieblas Odian la luz Y lo meten preso El padre Luis Toro Que es venezolano Preguntó nuevamente Por los obispos Y los sacerdotes De Nicaragua ¿Dónde están En relación A la situación A la situación Que vive El obispo La verdad Y la verdad Vivir como hijos De la luz Y guardamos silencio ¿Dónde están Los obispos De Nicaragua? ¿Dónde están Los sacerdotes De Nicaragua Ante La situación Horrenda Que está viviendo El obispo Rolando Álvarez ¿Dónde está La fraternidad Episcopal Y fraternidad? ¿Dónde están Los hermanos Sacerdotes Que levantan La voz Y le dicen Al gobierno Lo que hiciste Con este sacerdote Eso no está bien? El padre Luis Toro Que de nuevo En cada oportunidad Que tiene Menciona Al obispo De Matagal Para Rolando Álvarez Como un ejemplo Dijo que Por mucho Que quieran Borrar Su nombre Es más Esta parte No me gusta mucho Pero lo hace Con Con una determinación Que es importante Reconocer Es más Pueden matar A Rolando Álvarez Y su nombre Y Lo que ha hecho No podrán Borrarlo Nunca Escuchemos ¿Dónde están Los sacerdotes Y los obispos De Nicaragua Que digan Oye Cristianos Sigan adelante Sacerdotes Sigamos adelante No importa Que nos metan Presos a todos Que nos maten Vamos a vivir Como los primeros Cristianos Sin temor A dar la vida Por Cristo Porque nadie Tiene más amor Que el que da la vida Y si amamos a Cristo Damos la vida Por él El obispo ¿Cómo es? Rolando Álvarez Es un ejemplo En la actualidad De lo que Tiene que ser Un cristiano Para el mundo Luz Aunque las tinieblas Lo quieran opacar Pero ustedes verán Que no lo opacarán Y ustedes verán Que quedará Registrado En la historia Y si lo matan Quedará Registrado En la historia De los mártires Pero no Esa parte no me gusta Esa parte En la que habla De que los pueden matar Pero Efectivamente Ya en la historia Está Monseñor Rolando Álvarez Como el primer obispo En Nicaragua Que fue Encerrado Por una vulgar Obscena Psicalíptica Dictadura Que encabezan Un par de degenerados Ortega Y Murillo Señor Ya está en la historia Eso no lo puede cambiar Absolutamente nadie Se encargaron Ellos mismos De Hacer En negrita Y con sangre También El nombre Del obispo Álvarez Que ha Resistido De manera Veemente Y valiente Lo que ha ocurrido Con él Es como el nombre De Monseñor Silvio José Báez El primer obispo Que tuvo que irse Al exilio Porque Corría peligro Su vida En Nicaragua Y el Papa Dice Venga para acá Yo no quiero Que haya otro San Ardulfo Romero En Centroamérica No A ver Doña Dickel Estoy tratando De hacerlo Coloquialmente Lo mandó a llamar Y le dijo Salga Porque Tengo miedo Que le pase algo Y no quiero Que ese temor Se capitalice Y se logre O se corone Mejor dicho En una realidad Así que Por mucho que quiera La dictadura Borrarlo Difícilmente Va a hacerlo Porque ellos mismos Se encargaron De poner estos nombres Para siempre En la historia De nuestro país Y sobre todo Porque La dictadura De Ortega En los años 80 Ya tuvo Un episodio De Ortega Y de los nueve Comandantes Ya tuvo un episodio En contra de la iglesia En aquel momento En aquel momento Algunos justificaban Indicando que había Una guerra Ahora no hay Nada de eso Solamente Hay un par De enfermos Un par De psicópatas Este par De sátrapas Que tienen en pantalla Este par De vulgares De Ortega Y de Murillo Que están Enamorados De la silla Del poder Y que van a hacer Todo lo que puedan Para morir En esa silla Depende de nosotros Que eso ocurra O no Definitivamente Antes de seguir Quiero recordarles A ustedes Que la familia Multiservice Es Su mejor opción Para resolver Diversos problemas En un solo sitio La familia Multiservice Es de De Nor Miami A la gente Que está Con el tema Del parol Les recomiendo Que si tienen Inquietudes Vayan a la familia Multiservices De Nor Miami Y Sean asesorados De la mejor manera No importa Si usted presentó Su parol Su solicitud De parol Individualmente O que Lo hizo con Algún otro abogado No importa En la familia Multiservices De Nor Miami Le ayudan En la asesoría Y le ayudan A empujar Su solicitud Presentando Documentos O escritos Que usted Necesita A lo mejor O revisando La documentación Que usted envió Para ver Si todo está Correcto Y que por tanto Usted Y su Beneficiario Tengan la certeza De que van A aprobarle Esta medida Para que usted Pueda venir A los Estados Unidos Y para que usted Que es el patrocinador Se sienta tranquilo Porque todo Está caminando Correctamente 1905 Del West Y la 35 Calle Esa es la dirección De la familia Multiservices De Nor Miami Y le invitamos A usted A que se acerquen A sus oficinas O que llamen Por teléfono Para cualquier inquietud Que tengan alrededor De este Y otros temas Relacionados con En vivo de carga Puerta a puerta Taxes personales Item number Servicios de inmigración Como les decía Y además Taxes corporativos Todo esto En un solo lugar En la familia Multiservices De Nor Miami Hoy conocimos Que el secuestrado Político Jason Salazar Que es vicepresidente Del movimiento Universitario 19 de abril Fue declarado Culpable Por la justicia De la dictadura Ortega Y Murillo Por los supuestos Delitos De menoscabo A la integridad Nacional Y propagación De noticias Falsas El juicio Contra este líder Estudiantil Fue realizado Ayer 8 de agosto Y lo hicieron En la modelo Allí en la cárcel Y no en los juzgados De Managua Como correspondería Según Información Que divulgó Más temprano Miguel Mendoza En sus redes sociales Es más Jason Salazar Ni siquiera Tuvo derecho A la debida Defensa El juicio Se realizó A puerta cerrada Y su abogado Defensor Accedió La audiencia A través De una Video Llamada Salazar Permanece En la cárcel Modelo En Tipitapa Desde El 9 de junio Después de estar Detenido En la delegación Policial Del distrito 3 de Managua Fue A ver Si En la modelo Está Del 9 de junio Pero le fue arrestado O secuestrado El 4 de abril Del 2023 En su casa De habitación En Managua Y durante Y durante estos 4 meses Solo ha sido Visto Por su familia En dos ocasiones Hay un comunicado De Un segundo Por favor Para Localizarlo Por acá Hay un comunicado Del Movimiento Universitario 19 de abril Que dice lo siguiente 127 días Detenido Injustamente Jason Salazar Inocente Dice que El proceso Judicial Que Jason Enfrenta Y resiste Con valentía Ha estado Caracterizado Por la ausencia Notoria De garantías Procesales Y de transparencia Lo cual Confirma La nula Credibilidad Del sistema Jurídico En Nicaragua Y además Que es evidente Que nos encontramos Ante esta situación O una situación En la que las instituciones Están operando Con una agenda Política Predefinida Persiguiendo Aquellos nicaragüenses Que defienden Su patria La libertad Y la democracia El Movimiento Universitario 19 de abril Declara con firmeza Que este caso Ha sido manipulado Y direccionado Por la dictadura Sandinista Con el objetivo De silenciar Aquellos que luchan Por un cambio auténtico El desenlace De este juicio Ilegal Es previsible Y por ello Reafirmamos Que Jason Es inocente Y que su detención Y proceso judicial Están plagados De irregularidades Que reflejan Clara manipulación Política Destinada A intimidar Y a callar A la juventud Nicaragüense Es parte De lo que dice El comunicado Del Movimiento Universitario 19 de abril Uno más Un proceso Completamente Espurio Un proceso Un proceso Más Que la dictadura En el cual La dictadura Pone de manifiesto La manera En la que Se limpian Con las leyes Con la constitución De nuestro país Con el debido proceso No hay nada De eso Hay un artículo En la página web De Café con Voz Que se titula La caquistocracia Léanlo La caquistocracia Que afecta A Venezuela Y a Nicaragua Y a los países De América Latina Es interesantísimo Cómo se plantea El populismo Constitucional Que impulsan Las dictaduras Del llamado Socialismo Del siglo XXI O el castrochavismo Oiga bien Populismo Constitucional O democracia De mentira O fachada De democracia También Se le conoce Como dictaduras Electoralistas Eso es lo que Está pasando Y entonces Se utiliza El poder judicial Para Perseguir A los que Se oponen A los regímenes Criminales Del castrochavismo Y Se irrespeta La voluntad popular Se simulan Elecciones Hay partidos Que se prestan A esa simulación Partidos que dicen Ser de oposición Se utilizan Leguleyadas Y triquiñuelas Para sacar Del camino A cualquiera Que se disponga A enfrentarse A los dictadores De estos países Les recomiendo Que lo vean En la página web Se llama La caquistocracia La caquistocracia Así como la está Escuchando La caquistocracia Que afecta Venezuela Nicaragua Y los países De América Latina Interesante No lo No lo dejen de ver Me ha llamado La atención Un comunicado Del Banco Central De la dictadura Evitido esta tarde En el que Se indica Que a partir De enero Del próximo año El deslizamiento Del Córdoba En relación Al dólar Aquí está el comunicado Del Banco Central De la dictadura Dice que El cambio Del Córdoba Respecto al dólar La tasa De deslizamiento Va a ser De 0% Anual A partir Del Primero De enero Del 2024 Se va a mantener Dice este comunicado De la dictadura Se va a mantener Esto Durante Mejor dicho El deslizamiento Hoy día Que está aplicado Hoy por hoy Se va a mantener Hasta diciembre De este año Pero A partir de enero La tasa De deslizamiento Tipo de cambio Del Córdoba Respecto al dólar Va a ser De 0% Dice Se mantiene Vigente Hasta el 31 De diciembre De 2023 La tabla De tipo De cambio Oficial Diario Que está Publicado En la página Web Del Banco Central Esta decisión Se adopta Con antelación De cuatro meses Para dar Mayor previsibilidad Cambiaria Así como Para facilitar La formulación Presupuestaria Del Estado La programación Monetaria Del Banco Central Y la planificación De los negocios La medida La medida Se adopta En un marco De políticas Macroeconómicas E indicadores Macrofinancieros Adecuados Y porque la evolución Económica Reciente Presente O presenta Los siguientes Resultados Uno Actividad Económica Creciendo Dos Finanzas Públicas Consolidadas Tres Balanza De pago Financiada Cuatro Sistema Financiero Estable Cinco Reservas Internacionales Creciendo Y Seis La estabilidad Monetaria Cambiaria Esto La estabilidad Monetaria Cambiaria Se refleja En que el Banco Central Desde agosto Del 2020 O sea Desde hace tres años No interviene En el mercado De venta De divisas Las que se Transan Libremente En ese mercado En medio De estas condiciones Favorables La reducción Del deslizamiento Contribuirá Al fortalecimiento De la moneda Nacional Y a compensar Los efectos De la elevada Inflación Internacional En la economía Nacional Para favorecer De esta manera El poder adquisitivo De la población Me tiene Inquieto Este Este comunicado ¿Por qué? Porque No es que La economía Este bien La economía Familiar Pasa momentos Demasiado Complejos Muy difíciles Sostener La economía Familiar Es cada vez Más complicado Pero ¿Qué pasa Amigos? La cantidad De remesas Que está llegando Al país Que va a acercarse De acuerdo A datos Oficiales ¿Verdad? A los 5 mil Millones De dólares Este año La cantidad De remesas Está alimentando Todo el flujo Y reflujo Financiero De Nicaragua La reserva Es tan alta Efectivamente Pero no es Porque el país Este caminando Bien Por el contrario La exportación De De Nicaragüense Hacia Hacia El exterior Indica Que La mano De obra Y los cerebros De Nicaragua Se están Saliendo Del país Porque no hay Garantía De presente Ni de futuro ¿Qué cosa? Bueno Se están yendo Hasta los transportistas En las empresas Distribuidoras Me dice Doña Dick Que trabajó Muy de cerca Estaba en Nicaragua Porque ella es Licenciada En mercadeo Y su tema Es el de las ventas Conoce buena cantidad De gente Impresionante En empresas privadas Y sobre todo Empresas de distribución De productos O Distribución de productos De bienes y servicios Conoce a gente Que le ha dicho Sabes que las bodegas Están vacías No tenemos personal Para que trabaje Con nosotros Es decir En Nicaragua Hay desempleo Y también Y también está costando Que la gente Se apunte A trabajar Porque apuntarse A trabajar También implica Renunciar La posibilidad De salir del país A través del paro humanitario O como sea Porque la gente Porque la gente Se siente incómoda En un país Que no tiene Referente En relación A las libertades Entonces Esto de que la economía Está bien Como lo quieren presentar En este documento No dice No dice que El 20% Del producto interno Bruto de Nicaragua Lo constituyen Las remesas La pregunta que cabe Es Las pensiones Se van a mantener Van a ser afectadas ¿Qué pasará Con las pensiones? ¿Se van a ajustar Conforme a esta nueva medida? ¿O van a mantener El deslizamiento Para las pensiones Que son pírricas? Son ínfimas Porque si le ponen Deslizamiento cero Eso Es un golpe directo Al bolsillo Del pensionado ¿Por qué? Porque la comida Sube todos los días De precio Sube todos los días De precio Y si vos haces La relación Que el deslizamiento Va a ser cero Entonces no hay ajuste Y si no hay ajuste Vos recibís menos plata O recibís la misma plata Pero podés comprar menos Porque los productos Van subiendo Doña Day Que el más temprano Me dijo algo Que me pareció Acertado Desde su análisis Me decía Me parece Y no es descabellado ¿Te acordás? Me dice que En todos los Negocios del país Ahora no se puede poner Que esto vale 20 dólares Sino que vale Lo que Equivale Lo que equivale El equivalente En Córdoba Es decir Todos los rótulos Son en Córdoba En lugar de decir 20 dólares Dice ¿Cuánto? 720 Córdoba 740 Córdoba ¿Se acuerdan Que hace un tiempo Para acá Están aplicando eso? Entonces me dice Doña Dickel Con esta locura Que se andan De que el dólar No lo van a ocupar más Cuidado Es que comienzan A ensayar ¿Verdad? A ver cómo le va Con el asunto De no usar El dólar Como referente Ni el deslizamiento Podría ser Yo De cara a la dictadura Yo Puedo creer cualquier cosa ¿No? En estos primeros meses La comida Se ha incrementado En un 5% En términos globales Entonces Si vos decís Que la pensión De jubilación Se va a mantener En cero En relación Al deslizamiento Pues entonces El 5% De la comida El incremento De la comida Lo vas a pagar Vos ¿Qué significa? Que vas a comprar menos Eso podría ser Eso de manera directa Y Al margen de ello No perdamos de vista Lo que dice Doña Dickel Que tiene sentido Ya los precios Son en Córdoba En todos los negocios Y como andan Con la onda De que el dólar No lo van a ocupar más Porque bueno Viene la En el mundo Multipolar El dólar Tiene que desaparecer Entonces Podría ser Que esto Se trate De un ensayo Mañana Diga mañana Bueno Vamos a ver Que va a pasar Con las cuentas En los bancos Van a ser Solamente Cuentas En Córdoba ¿Qué significa ¿Qué significa Eso para el país? ¿Qué significa Eso para el país? Vamos a ver Porque el dólar Es todavía La moneda Más fuerte Que hay En el mundo Y podría ser Que a estos Enchufados Se les ocurra Dar pasos En la dirección De Desecharlo Como La moneda De cambio O la moneda De referente En Nicaragua Y entren A los BRICS Y entren Al mundo Multipolar Para tratar De que El dólar Se vea visto De a menos En Nicaragua Algo contradictorio Porque Miraba yo Temprano Una entrevista Que brindó El Mequetrefe Que hace el papel De ministro de Hacienda Iván Acosta Y decía Que la zona franca Están en un franco Crecimiento Pero que Dependen muchísimo De que se amplíe La compra Y el volumen En el mercado Norteamericano Entonces uno dice A ver El imperio Del mal Está tratando De ver su moneda Como cualquier cosa Aún cuando La cantidad De dólares Que llega Al país Son casualmente Las que mantienen Esa economía Robusta Y Me decís Que Para que La zona franca Se mantenga Estable Y que no haya Desempleo Y que Crees que en volumen La exportación Necesitas De este mercado Ampliar este mercado Son esas cosas Que uno no termina De entender Pero es parte De La El manejo Demencial Que tienen Para tratar De vender La idea De que Estamos bien De que La economía Está Pujante De que Va En ascenso Aún cuando El nicaragüense En su día a día Siente que Cada vez Puede Comprar menos Cada vez Come menos Y cada vez Tiene menos Poder adquisitivo Aún cuando Diga este documento Que con el Cero por ciento Deselizamiento Eso se va a mejorar En el poder adquisitivo Si la comida Sube de precio No hay tales Que el poder adquisitivo Se va A A mejorar Y recuerdo Nada más Una cosa que dijo El criminal Ortega Hace un tiempo En Nicaragua Está congelado Doña Díquel El precio De los combustibles Y dijo Ortega En ese momento No se puede Incrementar Ningún Producto Bajo el argumento De que los combustibles Están Alzándose En Los precios La canasta De bienes y servicios No ha dejado De subir en Nicaragua Independientemente De Ese congelamiento De la tarifa Del combustible Que dicho sea de paso Se quedó congelada Bajo el argumento De que estaba subiendo Estaba incrementándose El precio del petróleo El precio del petróleo Bajó Y se mantuvo arriba En el congelamiento Se mantuvo congelada Con el precio Hacia la alza Entonces Uno mira Que lo que hay Es una intención De Embaucarlo a uno Y hay Más de un cenutrio Que cree Que esta es una medida Positiva Vamos a ver Mañana Les anuncio desde ya No voy a tener jueves De redes y superchat Mañana Le he dicho A Enrique Sainz Que me acompañen Para hablar De este tema Y otros Que están ahí En la economía Y que es importante Desmenuzarlos Con alguien Como él Que es economista Gran conocedor Gran conocedor De la política Económica Y macroeconómica Del país Y además de eso Que Enrique Sainz Amigos y amigas Habla en base A los datos Las cifras De la dictadura No es especulativo Así que mañana Los invito Desde ya A que nos acompañen Porque va a estar él En el programa Mañana no tengo redes Mañana no tengo Jueves de redes Y superchat Voy a Creo que es importante Que le demos este espacio A una entrevista Para meterle Bisturí A estos temas Y que nos aclaremos Lo más que podamos En esta situación Que se ha anunciado Dígame Si es que estaban Que estaban reuniéndose Para entrar a los BRICS Y que ya están viendo Al dólar Como Como que ya El fin del dólar Está pronto Para los países Que forman parte De estos regímenes Criminales Y que son Antiimperialistas Y que tratan De ver a Estados Unidos Como De a menos Cuando Dependen Enormemente De la economía Estadounidense Para que sus economías Marchen bien Así que mañana Tendremos A Enrique Sainz Con nosotros Para que lo sepan Y estén atentos A lo que conversemos Con él Recuerde Que Su sonrisa Debe cuidarla ¿Dónde? En Sweetwater Dental Clinic Sweetwater Dental Clinic Estó ubicado en la 105.00 West Flagler Ahí está el doctor Maxwell Cárdenas Y su equipo 305-223-7766 Quiere ver su sonrisa Tan blanca Como un coco Por dentro Entonces Vaya a Sweetwater Dental Clinic Endodoncias Extracción de piezas Con o sin porcelana Limpieza dental Apiñamiento de dientes Separación de dientes Todo lo que necesite Para sonreír Plena y orgullosamente Definitivamente Lo encuentra En Sweetwater Dental Clinic A ver A ver Doña Díquel Déjenme ver Que me mando Que por aquí A ver Sí A ver Dice Hay que Me pone aquí Una nota De prensa Dice Asamblea Aprueba Declaración De condena A hechos Ocurridos En Estocolmo Suecia Que atentan Contra la libertad Religiosa Es en serio Escuchen esto A ver Pónganmelo Para que la gente Lo pueda leer también Estos son De los De las Perlas Que se sacan Esto Y el cinismo Es Es olímpico Dice La asamblea Aprobó Este 9 de agosto Una declaración Legislativa Para condenar Enérgicamente Las acciones Que atentan Contra el derecho De la libertad Religiosa En Estocolmo Suecia Donde se fomenta También el odio La violencia La xenofobia Y la discriminación Contra los pueblos musulmanes El parlamento Lamentó Que las autoridades Suecas Hayan creado Condiciones jurídicas E institucionales Que fomentan Los conflictos Interreligiosos E interécnicos Violatorios A los derechos humanos Por lo cual Exhortó A los gobiernos Y al parlamento Y parlamentos del mundo Y a las naciones unidas A rechazar Estos hechos Violatorios A los derechos De los pueblos Demandó Al gobierno De Suecia Y sus autoridades A tomar las medidas Para evitar Que se repitan Los actos De odio Contra los derechos Culturales Religiosos De la comunidad Podemos musulmanes Ay, 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 ay Clase Clase Cáscara De estos tipos De plan Dígame Dice Cáscara Increíble 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 Y así de increíble Es Este anuncio De asesínica Que Con Bombos y platillos Y con panderetas En las manos Dice que va a haber Un plan De espionaje Casa A casa A partir del 11 De agosto Y que va a terminar En noviembre De este año No me creen Si Es un plan De espionaje Que está Anunciando Alegremente La señora De los anillos Sobre Como la Guardia Sandinista Los CPC Y el ejército Sandinista Van a visitar Casa A casa A los nicaragüenses Escuchen Nuestra policía Nacional El plan De seguridad Ciudadana Y humana Que inicia El 11 De agosto Llega hasta El 7 De noviembre A través de Encuentros Asambleas Con familias Y comunidades En barrios Comarcas Distritos Municipios Y cabeceras Vamos a estar Conversando Y escuchando La opinión De nuestro pueblo Y sus recomendaciones Para servir Mejor Cada día Estamos Allí Con Ministerio De Gobernación Policía Nacional Barrio Barrio A barrio Familia A familia Hogar A hogar Garantizando Entre todos Que vivamos Tranquilos Seguros Contentos Esa es la característica Esencial De nuestro Pueblo Tenemos Viviendas En ¿Ustedes escucharon Eso? Es decir Es un plan De espionaje Casa A casa Si efectivamente En Nicaragua Hubiese Democracia Libertad De expresión Y de pensamiento Ninguno Ninguno De nosotros Estaría Aquí Pero Ese plan De visitar A las Poblaciones Familia A familia Para escuchar Las inquietudes De los nicaragüenses Y hacer Un mejor Trabajo Tendría Como respuesta Al guardia Sandinista ¿Sabes qué? ¿Qué recomiendo yo? Váyanse Si o no Si hubiese Libertad Y el nicaragüense Pudiese decir De verdad Lo que siente A cada guardia Sandinista Que llega Casa a casa En un plan De seguridad Que no es otra cosa Más que un plan De espionaje Le diría ¿Qué es lo que Recomiendo a usted? Que usted Paco Díaz Y los dictadores Se vayan Eso es lo que diría La población Si hubiese La libertad No es el caso Nuestra recomendación Es que no abra La puerta A la guardia Desentiéndase Si se da cuenta De que van a llegar Váyase Al mercado Váyase al parque Lo que quieren Es tener información Que les sirva A ellos Para controlarlos Más Eso es lo que buscan No darle seguridad Ni vivir tranquilo No, no, no Quieren que usted Le dé información Que le sirva A ellos Para controlarlo A usted mismo Así que Yo Lo que les digo Frente a esta situación Es Frente a este anuncio Alegre Con panderetas De asesínica Es Cuando usted se entere De que la guardia Anda casa a casa Cerca de su sector O cierra la puerta Y no les abre Y no les abre Porque tiene derecho A no abrirles O mejor Váyase Para evitarse La fatiga La molestia El nerviosismo Que te puede generar Que estén unos matones Afuera Porque son Eso En lugar de Darte seguridad Te generan miedo Entonces Para evitarte eso Mejor Retirate Y no le des información Que a lo mejor Ya la tienen Pero que quieren confirmarla Para controlarte más A vos Así que Ya saben Frente a esta situación Hay que estar Ojo al Cristo En noticias internacionales Increíble lo que pasó En Cuba En Cuba Una niña De tres años Leadi Cataleya Naranjo Oiga bien esto Leadi Cataleya Naranjo Fue citada Por la guardia cubana Para que llegase A la estación Para un interrogatorio Esta niña Que está en pantalla A la derecha Es su mamá La que está hablando Vamos a escucharla Bueno Su mamá Es la que está en pantalla Yunes Ladies Ríos Pau Dijo en este video Que La niña Fue citada Por la seguridad Del estado Para comparecer En la estación De la policía De la policía De Cuba Una niña De tres años Quiero que estén Todos alerta Y esperar a Vamos a dejarles El audio Para que ustedes Escuchen A Yunis Lady Ríos Pau Mamá De Leadi Cataleya Naranjo Hija Del prisionero Político Idael Naranjo Pérez Que fue encarcelado El 11 de julio Del 2021 En Cuba El día que Los cubanos Estaban en las calles Manifestándose En contra De la dictadura Por la falta De medicamentos Por los contagios Del COVID-19 Y por todas Las carencias Que tiene La isla cubana Por el desastre Administrativo Que los Castro Antes Y ahora El fantoche De Díaz-Canel Realizan En esa nación Echándole la culpa A Estados Unidos Cuando en realidad Estados Unidos Nada tiene que ver Con su mediocridad Y con su estupidez E incapacidad Escuchemos Yunis Lady Ríos Pau La madre De Leadi Cataleya Naranjo Una niña De tres años Acabado de cumplir El 9 de julio La cual Me la han sido citada Para mañana Día 8 A las 2 y media De la tarde En la estación De policía Del Cabre Cuya situación No dice por qué Pero Dice que en caso De la niña No presentarse Se le pondrá Una multa O se le Pondrá Desobediencia A una niña De tres años Quiero que estén Todos alertas Y esperar a mañana Y cuando salga Les informaré De qué se trata Imagínense ustedes A qué nivel Están llegando Estos dementes De la dictadura Cubana Que mandan Asistir a una niña De tres años Para un interrogatorio Una niña Hija De un Preso político Idael Naranjo Pérez Increíble Antes de ir a la pausa De último momento Estamos viendo En el medio Divergentes La siguiente información Dictadura Ortega Murillo Ordena Congelar Cuentas Bancarias De la Universidad Centroamericana UCA Leo lo que dice Divergentes El régimen El régimen De Daniel Ortega De comunicación Explicó Voluntad Esto congelamiento De las cuentas Sin embargo La recepcionista Explicó Que no tenían Mayores detalles Al respecto También enviamos Un correo A relaciones públicas No obstante Hasta la hora De la publicación De este artículo No recibimos Respuesta Este medio De comunicación Habló con colaboradores De la institución Y señalaron Que la única Información Que tenían El correo Que la UCA Envió En la mañana Del miércoles Desde la mañana De este miércoles Se reportaron Movimientos internos Organizativos Y financieros Para reducir El impacto De una medida Como esta Congelamiento De cuentas Según la fuente Vinculada A la UCA Desde el 2021 La UCA Se encontraba En proceso De acreditación Ante el Consejo Nacional De evaluación Y acreditación CENEA Una fuente En forma divergente Es que esto Ha impedido Que se actualicen Sus directivas Formalmente Ante las instituciones Gubernamentales E instituciones financieras Los bancos Como está Como esta actualización De información No ocurre Como esta actualización De información No ocurre El régimen Presiona A través De la superintendencia De bancos Para que cierren Por razones Administrativas Financieras Según La fuente Recuerden Que la UCA Fue Uno de los bastiones Más fuertes De La lucha De los estudiantes Universitarios Y por tanto No es de extrañar Que ahora Tomen una medida En contra de ella Tienen hambre Hace rato A la UCA Y Ese campus Que es enorme Es uno de los que más Le hace agua A la boca A la dictadura Pareciera Por lo que estaba Por lo que estaba Planteando La información De Divergentes Que han decidido Dar el paso adelante En relación A Asfixiar De una vez Por todas Financieramente Al alma mater Cosa que sería Dolorosa Por demás Porque tantos Que hemos pasado Por la UCA Y que nos formamos Y que nos graduamos Ahí Pues nos sentimos Orgullosos De ser UCA Y vamos a hacerlo Siempre Pero la dictadura Tiene una enquina Particular En contra de esta universidad Porque recuerden Que el interno De sus patios Era que se manifestaban Aún cuando había represión Los jóvenes Y reclamaban Justicia Libertad Democracia Libertad Para los secuestrados Políticos Y justicia Para las víctimas Es más Ahí mismo La Asociación de Madres De Abril Presentó El museo Ama y no olvida Entre otros Acontecimientos Que seguramente Han irritado En sobremanera A Asesínica Y al dictador Ortega Por tanto Vamos a estar pendientes Y dándole seguimiento A cada una De estas Situaciones Que se vayan a dar Alrededor De la Universidad Centroamericana Terrible 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 Lo que está pasando Hágase Patreon Recuerde www.patreon.com Pleca Café con voz Esa es La ruta Para que usted Se convierta En un patrocinador Directo De este programa Los cafés Que se puede tomar Están desde Tres dólares Mensuales Y les agradecemos A los que ya Se han hecho Patreons A usted Que se va a sumar A la familia Los Patreons También Gracias por la decisión Recomiéndenos Recomiéndenos A su familia Recomiéndenos A sus conocidos Para que más Nicaragüenses Se sumen A este A este esfuerzo De los Patreons Que son Coluna vertebral De el sostenimiento Y autosostenimiento De Café con Voz El programa Que a diario Les informa A ustedes Con noticias Con comentarios Con entrevistas Sobre lo que está pasando En nuestra querida Y sufrida Nicaragua Así que www.patreon.com Pleca Café con Voz Esa es la ruta Para que usted Se sume A esa familia Dele me gusta Al programa Recuerde Sus me gustas Nos ubican siempre Dentro de los más vistos Y más gustados En redes sociales Y plataformas digitales Están Dice Doña Adí Que el tímidos Están Tristes Con los me gustas Y que por tanto Les pide que se alegren Que se animen Y que le den me gusta Para que nos ubiquen siempre Dentro de los más vistos Y más gustados En redes sociales Y plataformas digitales Déjeme hacer la pausa comercial Y vuelvo con Miguel Mendoza Cronista deportivo Periodista Colega Amigo nuestro Excarcelado político Y desterrado por la dictadura Desnacionalizado también Confiscado Hoy se cumplen Seis meses Desde que Los montaron en un avión Salieron de las cárceles Donde estaban Las celdas En las que los tenían Secuestrados Los montaron en un avión Y llegaron acá a Estados Unidos ¿Qué ha pasado? ¿Cuál ha sido la parte Más difícil de todo esto? Conversaremos con Miguel de esto y más Luego de la pausa comercial Así que les invito Que se queden con nosotros Porque Seguramente Esta conversación A usted Le va a interesar Ya regresamos Nicaragüense El destierro o exilio No es renunciar a los derechos humanos Y su reclamo no tiene fronteras Es un derecho universal Tienes derecho a la vida A la educación A la libertad de religión A la libertad de conciencia Libertad de pensamiento Libertad de opinión y expresión Nicaragüense Cada país tiene sus normas y leyes Y mientras las respetes Sin importar tu condición migratoria Y por el simple hecho de ser persona Gozas de derechos humanos Que nadie debe ignorar Hola amigo ¿Quieres estar informado? Suscríbete al canal de Café con Voz Nicaragua Y toca la campanita Dele like a todos sus programas Y recuerden que no hay mañana Sin café Las mañanas son mejores Cuando estoy pensando en voz Cada día es diferente Si puedo escuchar tu voz Pero no puede faltar ese ingrediente Porque es rico Probarlo junto a vos Un buen café Es café con Voz Es café con Voz Es café con Voz Es café con Voz Especial Especial Lo Прiduncio Espetivos 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 O povo Espetivos ¡No! ¿Por qué? ¡Gracias!